Noticias de Último Minuto Cambia el juego de manera radical Ucrania por recibir o ya ha recibido 18 sistemas HIMARS o HIMARS que serán movilizados para impactar en otros objetivos contra Rusia. La Casa Blanca ya había anunciado el paquete de armas de 1.100 millones de dólares que incluye 18 sistemas de misiles HIMARS adicionales. En total Estados Unidos ha comprometido 16.900 millones en asistencia. ¿Qué sucede con estos HIMARS y por qué es tan importante? Estos HIMARS adicionales van a garantizar que los rusos que están movilizándose no puedan ir a la batalla, que no puedan ir a seguir tomando las regiones que quiere ocupar Vladimir Putin. Y no solamente es eso, sino que el Departamento de Defensa continúa trabajando con Ucrania para las necesidades militares inmediatas, también como a largo plazo. Pero esto es porque Estados Unidos está duplicando el número de sistemas de cohetes HIMARS. De hecho, ya los Estados Unidos, no solamente, sino Polonia, Estonia, Bulgaria, Letonia y Rumania pidieron a sus ciudadanos que abandonen la Federación Rusa de inmediato porque se cree que Zelensky se prepara para una ofensiva que podría caer o no dentro de Rusia, dentro del territorio de Rusia o en las áreas en donde se está realizando la movilización. Por ahora, aparte de los 18 HIMARS, se saben que vienen 40 camiones, 80 remolques, radares, radares multipropósitos, sistemas para poder destruir drones, sistemas de vigilancia y una serie de equipos de eliminación de objetos explosivos, así como los sistemas NASAM, etc. Es hora de presentar a los HIMARS a que los campamentos de las tropas rusas nuevas que están siendo ahora mismo movilizadas, sepan que pronto van a saber y conocer estos misiles HIMARS. Recordemos que hay tres tipos de misiles. Uno, para decirlo de forma más tranquila y entendible, es Extralarge. Estos misiles HIMARS Extralarge son los que tienen casi hasta 299 kilómetros de alcance. Esto se manejó con 299, pero se cree que puede llegar mucho más. Después de 299 hay que hacer un reporte internacional cuando la fábrica lo hizo, pero por supuesto ellos lo dejaron en 299 para evitar eso. Ahora mismo hay funcionarios que están respaldando a Vladimir Putin y sí están de acuerdo con que Putin anexe las regiones, pero ahora la Unión Europea anuncia nuevas sanciones contra Rusia, al igual como había iniciado con Crimea. Rusia por ahora dice que va a cumplir con las aspiraciones de anexar regiones ocupadas. Esto por supuesto ya se acabó el supuesto pseudo-referéndum, pero parece que en unos 4, 5 o 6 días lo va a anunciar Vladimir Putin de manera oficial. En ese momento cuando lo haga ya Ucrania va a estar preparada para realizar esos ataques. Por supuesto que no va a ser ese día, probablemente sea antes, a menos que Vladimir Putin no quiera reclamarlo, pero por ahora la inteligencia británica y la de los Estados Unidos no ha visto todavía que Putin quiera retroceder lo mínimo. Y por eso es que el asunto se está complicando, porque si se supiera que Vladimir Putin tiene intención entonces de negociar y echarse para atrás, ya no estarían haciendo esto. También hay otro problema con lo que ha sucedido, por supuesto, con el gasoducto Nord Stream. Por supuesto, ellos están alegando de que esto fue un sabotaje, básicamente fue un ataque de parte de Rusia a ese lugar, en ese lugar específico que está en territorio de Dinamarca. Por ahora entonces se ha denunciado el resultado falsificado de los referéndums ilegales y lo que se está viendo es que los políticos de toda Europa han estado advirtiendo que el sabotaje de los oleoductos Nord Stream, esto podría anunciar una nueva guerra con otros países que ni siquiera, o sea, que sí están apoyando a Ucrania, pero que tampoco, o sea, que también, aunque no los estén apoyando, les afecta y ya van también por Rusia. Y es que fueron explosiones y fugas de gas en el bar Máltico y eso es una profunda preocupación. Por supuesto, el Kremlin desestimó todas esas afirmaciones de que Rusia estaba detrás del ataque del gasoducto Nord Stream y dijo que era algo bastante predecible y predeciblemente estúpida. Así lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Mientras tanto, se están viendo puestos de control en donde se estarían enviando estos nuevos sistemas EMARS, o sea, van a estar colocándolos en otros lugares para poder dar con otros objetivos militares. No se sabe todavía a dónde lo va a movilizar, pero se ha dicho, ¿verdad?, por fuentes allegadas, de que van a movilizar esta cantidad de 18 sistemas que recordemos que antes no habían 18, habrían 6 o 7 EMARS. Esto es una cantidad bastante considerable y parece que la van a mover en el territorio de Ucrania a diferentes lugares. Puede que lo pongan muy cerca de Kherson, puede que lo pongan muy cerca de Belgorod, de Belgorod, y lo pueden poner en lugares muy estratégicos en donde podrían llegar entonces también a territorio ruso. ¿Por qué? Las reglas han cambiado mucho. Por eso ya no se trata de que si le permiten o no a Occidente darle armamento que vaya de largo alcance para que Ucrania se defiende. Ya no estamos en esa etapa. De hecho, estamos en una etapa muy difícil, ya que Putin está amenazando al mundo entero todavía con utilizar este armamento nuclear y por eso es que se están tomando todas las medidas, tanto el Reino Unido como Alemania. Todos ellos están ahora más unidos, dándole más armamento y también movilizándose más. Porque los primeros que van a ser afectados de cualquier cosa de nuclear que se haga, por supuesto que va a ser la Unión Europea, va a ser Ucrania, incluso Rusia. Ellos mismos van a ser los perjudicados ante lo que Putin quiere hacer como si fuera un imperialista. Así que por ahora lo que se sabe es que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que pronto se iban a tomar medidas para cumplir con cada regla, o sea, para que respeten cada área que van a estar anexadas. O sea, las cuatro regiones ucranianas ocupadas se van a convertir en parte de Rusia y que ellos van a hacer lo que sea necesario para defender esas cuatro regiones. No estamos hablando ni siquiera de Crimea, pero van a hacer lo necesario para defenderlo. Entonces Vladimir Putin tiene dos opciones. O las defiende, como dice, que las va a defender, pero también entonces va a recibir lo mismo. Y si Putin dice que esas son áreas rusas y que él va entonces a responder como tenga que hacerlo por la soberanía, entonces ya da igual para Ucrania y para el mundo si chocan con territorio que Putin cree que es de Rusia o si chocan incluso con alguna ciudad, una ciudad, una grande ciudad de Rusia, ya sea San Petersburgo o cualquiera, o Moscú o cualquiera que esté un poco más cerca desde la frontera en donde se cree que se van a mover estos 18 sistemas IMRS que recibe Ucrania por parte de los Estados Unidos y que serían movilizados para buscar nuevos objetivos en contra de Rusia. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.